Este es el nuevo corrido, bello de cerdo a cantar Menos hermanos muy buenos, que tuvieron que pelear Juan Luis uno se llamaba, el otro José Manuel Empezaron las discordias, Juan Llegó Juan Luis a una fiesta, con la mujer que quería Esto presente lo tengo, el año treinta corrido En eso llegó su hermano, con su guitarra en la mano Empezó cantando versos, como retando a su hermano Mira Juan Luis yo te digo, esa mujer ya fue mía No tengo la culpa hermano, que eso yo no lo sabía A su muy buena pistola, José Manuel Echomano De los palazos mató, la mujer de su hermano José Manuel lo que haces, hoy mismo te va a pesar Matas de lo que quería, con tu vida has de pagar Se salieron para afuera, y se oyeron dos disparos Y en el quicio de una puerta, los dos hermanos quedaron A su muy buena pistola, los dos hermanos quedaron No tengo la culpa, los dos hermanos quedaron Sí, en el quicio de la mujer, con su hermano